Bueno, sé que estos días nunca pensé hacer esto, pero bueno. Hola gente de la galaxia estelar, espero que se encuentren bien, en esta ocasión, haré una actualización de mi canal, para que estemos al tanto de lo que pasará ahora. En primeras, si sabrán, que hace unos días, hice una encuesta en que si querían que variara de contenido. Pues esto es lo que pasará. En estos momentos ando con muchas ideas, cuáles obvios son de gameplay y animaciones. Y como vamos a variar de contenido, pues he creado dos intros, cuáles tiene una pequeña inspiración. Les dejo la primera intro, para que vean como es, espero que no me caiga el copyright, te lo suplico Adult Swim, por favor no me des copyright. ¡Suscríbete al canal! Así es, la intro aunque sea media mala entre comillas, está casi inspirado de Rick y Morty, solo por el tema de su intro. Ahora, la segunda intro, que serán para los gameplays, les traerá buenos recuerdos de una cierta persona con apodo La Morse. Muy bien, para los que pillaron la referencia, o lo que hice sabrán de quien será, pero para los que no saben, pues está basado y inspirado del canal llamado EXO, uno de los antiguos integrantes de la pandilla, ¡ay que bonitos recuerdos! ¡Hola, mira el otro video! ¡What the fuck?! ¡Qué cosa?! ¡Qué cosa?! ¡En serio! ¡Mira el pollo de mi acto! ¡Qué cosa?! ¡Qué cosa?! ¡Qué cosa?! aquí os traigo otro vídeo chicos y esta me costamos 3 ¿qué? ¿Lol? no te creo que bueno Hola chicos hola chicas que tal como estas? esta bien? esta bien? no que si ha tenido lo que se ha dicho no ojo que ahora te resuelve mira mira hola 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 estamos en miserromántico corre 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 como estas? no 6 5 6 no madre mía como te has sido lo que he visto? ojala vuelvan esos buenos tiempos Oh, lo siento, es que me dio un ataque nostálgico Fueron mis youtubers de mi infancia Bueno, también de integrarán más juegos al canal Como el retorno de Black Ops 3 Zombies Con todos los mapas zombies La integración de ello en Igbor al canal Y para la cereza del pastel Agregaremos un juego que desde hace tiempo no lo pongo Es nada más y nada menos Que el Pliston Touch and Itin 3D Esta vez si hice todos los finales es para ahorrarme tiempo Ok gente, por ahora dejaré aquí la actualización del canal Que también tendrá su outro Que la música les traerá recuerdos de sus infancias Obvio esto solo va para los gameplays Ya que los de las animaciones No tendrán por lo que implemente de poner pistas En fin, nos vemos gente, cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!